Vamos a Puerto Elsa, el subcomisario, el subjefe de la comisaría jurisdiccional. Balearon, a ver, me decía Iván, atacaron a la comisaría. ¿Cómo le va, subjefe? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Níbal? A usted y a su compañera ahí de la mesa. Soy el oficial inspector Juan González, el subjefe de la comisaría de Lima Nanagua. Aquí con Mercedes, queriendo saber qué es lo que pasó, quién atacó, qué hubo. Bueno, le voy a explicar cómo, de la raíz, cómo se dice. Bueno. El día domingo, siendo las 05 horas de la mañana, una persona excesor venida se acercó hasta la oficina de Guardia, pidiendo auxilio al oficial de Guardia, debido a que tuvo un problema familiar y que su pareja le está violentando físicamente y que se está huyendo de él, que le está siguiendo. Y entonces la oficina de Guardia, y cuando el oficial de Guardia sale en la calle, paralela a la comisaría, el costado, visualiza a un hombre que se, a 100 metros de la Guardia, se visualiza a un hombre que se colgó por una columna en la diapulia con el cordón de su calzado. ¿Se quería suicidar? Sí, 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 sí. Se auto-liminó, donde inmediatamente el oficial de Guardia le auxilió, le llevó hasta el hospital, alcalde del hospital local, acá en la ciudad de Nanagua, y donde se confirmó su deceso. Se convocó a personales del Ministerio Público, médicos forenses, y el médico determinó su causa de muerte, muerte por acticia, por constricción mecánica a lazo. Se realizó el procedimiento el día de la fecha, donde participó su pareja, como así también los familiares, y se le hizo entrega del cuerpo. El día de la fecha, siendo las 11 horas de la mañana, se realizó la procesión del péretro cúnebre hasta la iglesia de acá, de esta ciudad, donde pasaron frente a la comisaría, y el que perdió la vida, el que se sacó la vida, era miembro de una barra brava, donde esos miembros de la barra brava estaban participando del cúnebre, donde al pasar frente a la comisaría, se alzó de piedras, y ingresaron acá en la comisaría, en frente a la comisaría, y empezaron a lanzar piedras por el blinde de la guardia. ¿Más arraba de algún club, comisario? Sí, y fue posible el club Olimpia. Y empezaron a lanzar piedras por el blinde, como así también el vehículo de mi personal, que estaba estacionado dentro del predio de la comisaría, en frente. ¿Y por qué? También atacaron con piedras, el paradista trasero, como la puerta de la izquierda nos rompieron, manifestando que la policía fue el culpable de que su amigo se haya quitado la vida. Eso manifestaron, eso inaltado, y donde llegamos con apoyo, y tratamos de trabajar profesionalmente, para no crear una greca y tener daños colaterales, debido a que había señoras, criaturas, que estaban acompañando al perestro, donde procedimos a desalentarles y sacarle del lugar, y ahora estamos realizando el procedimiento de rigor, donde ya tenemos identificados a tres personas, que ya estamos trabajando con la fiscalía para realizar la detención correspondiente a los responsables. ¿Cuáles son los daños que tiene la comisaría? El blindex, el blindex de la guardia, como el vehículo de mi personal, solamente esos daños materiales tuvimos, con relación al caso. Vemos en las imágenes que estamos compartiendo, rompieron el blindex delantero, la puerta principal era de vidrio. La puerta principal del blindex, sí, y el parabrisas trasero del automóvil de mi personal, como de las dos puertas y el parabrisas trasero. ¿Ellos estaban conscientes o estaban bajo los efectos de algún narcótico en el momento en el que actuaron su jefe? Y siempre estaban con algún efecto, que no sabemos si es alcohólico o alguna sustancia, pero recién de este inalentado social, como sabemos comúnmente. Y después de este episodio, la víctima de violencia intrafamiliar, aquella que llegó corriendo a la comisaría, ¿no teme por su vida? Y por esa razón, porque esta persona ya tiene luego un antecedente referente a ese caso. Justamente el fiscal interviniente, tú no tenías algún caso que está en proceso referente a una violencia familiar a esta persona. Y cuando vino a pedir auxilio, y después ya lo dice el Eduardo, y se percató en la calle, acá con una columna, ya se auto-liminó a esta persona que fue denunciada por su pareja. ¿Están identificadas estas personas, pero todavía no demoradas? Ahora estamos trabajando con investigaciones, ya estamos identificando, y vamos a trabajar con la fiscal de turno para realizar el procedimiento correspondiente. Para simplificar, oficial, entonces esta persona, su pareja vino, lo denunció ante la policía por presunta violencia, entonces a él, no sé si hay presos, se mató. Exactamente. Pues esa es una de las hipótesis que podemos manejar. No sabemos bien. Y ahora... Hay también antecedentes de Aníbal que él se trató de quitarlo la vida anteriormente según manifestaciones acá de la gente. Y sus amigos barra brava dijeron que ustedes no evitaron su muerte. Sí, sí, no, que somos culpables supuestamente, pero son cosas que nosotros como institución siempre pasamos con estos inactados sociales que por cualquier cosa quieren culparnos de tal hecho y ya quieren generar violencia. ¿Y estas personas identificadas son de la zona? ¿Ustedes los conocen? Sí, sí, pero mayor de datos no te voy a poder estar facilitando porque ya tenemos ya identificados y estamos trabajando con la gente de investigaciones. Bueno, gracias oficial Juan González, muy amable. Gracias a ustedes que tengan un excelente día. Igualmente, señor. Gracias. 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 Gracias.